Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Espere muy pronto mi análisis sobre la guerra que se ha desaltado en el PRM entre la gente de Luis Abinader y la gente de Guido Gómez Mazara. Por un lado, Luis Abinader es el presidente, tiene todo lo poder y va en busca de la reelección presidencial, aunque él no lo ha dicho, pero todo lo indica, y Guido Gómez Mazara que ha enabolado un nuevo tipo de hacer política en base a principios, en base a la legalidad, en base a la transparencia. A Guido le han cerrado todos los caminos y él sigue trabajando para que el partido le dé la oportunidad a la base de elegir sus autoridades para que la base puedan elegir el candidato presidencial. Todo este análisis será expuesto muy pronto aquí en Batero TV, la alternativa en la UES. Espere mi análisis, que pronto lo vamos a dar a conocer sobre nuestra posición, sobre este enfrentamiento entre Luis y Guido, que puede llevar al partido a perder las elecciones. Si no hay un acuerdo, el PRM tiene problemas. Espérenlo aquí muy pronto.